Música 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 Se quiere cruzar los males y olvidar a su sirena Música La verdad no fue difícil cuando conoció a Mariela Música Que tenía dos ojos verdes y un negocio entre las piernas Música Hay que ver que puntería no te arrimes a una huella Música Soldadito marinero conociste a una sirena Música 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 Después de un invierno malo y una larga primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo y una larga primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo y una larga primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Después de un invierno malo y una larga primavera Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena Gracias